Yo hago imágenes o tomo fotografías, para mí son como tajadas de la vida, tajadas de vida. Ese espacio me he ido sacando tajadas, tajadas de memorias, tajadas de recuerdos, hace 32 años quizás. Que cogí por primera vez una cámara con una intención, y afortunadamente llevo esa cámara a mis manos. La relación entre la luz y la sombra me llamó la atención muchísimo. ¿Por qué recomiendo que la gente venga? Porque el trabajo es para la gente, al final no es de uno. Mostrarle las cosas mínimas de la vida, que se vuelven máximas pronto. ¡Gracias!